Los cercos son una estructura de protección de cultivos, de limitación de parcelas y caminos que se utilizan para el manejo del ganado. Entonces estas zonas como son ganaderas, pues el que cerca es el dueño de la parcela para que el ganado no pase. También cuando se está usando como potrero, como lugar de pastoreo. La jatrofa es una especie arbórea que se utiliza como cerco vivo, pero también en la época invernal el forraje puede ser aprovechado por el ganado. Dentro de los cercados hay necesidad de pasar frecuentemente, entonces para esto se hacen una tranca, un falso paso. El que parece que está la cerca continua, pero tiene un mecanismo que permite abrir y cerrar. ¡Gracias! 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 Este es un cerco mixto. Es decir, tenemos árboles vivos, que sería parte de un cerco vivo, y tenemos postes muertos. En el caso de los árboles, la especie más frecuente se conoce aquí como cucaracho, que es una jatrofa. Pero también hay pitallas, hay copales, ahí está una ticumaca, hay huizaches, uñas de gato, en fin. Las especies que circunstancialmente nacen alineadas al cerco, generalmente se dejan y de esa manera a la larga se van podando y que conforman elementos para un cerco vivo. Tenemos un cerco mixto, mixto muy complejo porque tenemos postes de cemento, postes muertos y postes vivos. Entonces tendríamos una combinación de cerco vivo y cerco muerto. Para el cerco vivo tenemos aquí, en lo más cercano, el cucaracho, que es jatrofa, que es una de las especies muy frecuentes. Y en el otro cerco, otra vez un guamuchil, y aquí tenemos un guayabillo. En plena fase de crecimiento tenemos aquí una cubata que también va a funcionar como poste de cerco vivo. Y bueno, cabe destacar que aquí tenemos además de este lado un cerco, que además de poseer alambre, tiene una malla de electrosoldada, se conoce. ¡Gracias!